Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Quinta Normal, tipo estudio. Tiene piso de cerámico, closet. Por acá. Tiene luminaria instalada, al igual que a rieles de cortina. Vista despejada oriente. Está frente a metro Bruta de Lourdes. Y por aquí tiene el baño, cuantina.